La Huelga 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 Sí, está complicado. Bueno, pero hay que bancarlo por el cuerpo, ¿eh? ¿Qué sabés vos de eso de la huelga? ¿Qué sabe todo el mundo? Que se están organizando y que en cualquier momento explota todo. ¿Voy a decir? ¿Qué? ¿Qué va a pasar eso? No, no, para mí esto es puro cuento, ¿eh? Vamos. Del Comité de Organizaciones Integrantes de La Rosa a todos los grupos. El Estado se ha desenmascarado. La derecha neoliberalista empresarial fascista y represiva ya no se oculta a los ojos de la sociedad. La violencia del Estado está dirigida a todos aquellos que se resistan a su control y a su opresión. Debemos alzarnos para crear una sociedad libre. Ella es Alicia. Es ahora. Llevamos la memoria de las revoluciones en el cuerpo. La resistencia. La rebeldía. Ya es momento de que las personas honradas se subleven. la desobediencia. La desobediencia es el más sabio de los deberes. No lo olvides. La dignidad. Es